Comenzamos a trabajar con imágenes 4D en HD. Observa la siguiente imagen. Tecnología. Tony Ruiz. Los hermanos Ruiz. Presentan. La maldición de Salem. 1976, en Danvers, Massachusetts, anteriormente conocida como Salon Village. La familia Thompson se mudó a una antigua casa victoriana que había estado muchos años vacía. La mansión con sus paredes deterioradas y un jardín muy descuidado, ofrecía un aire misterioso que cautivó a los Thompson. La familia estaba formada por David, un doctor especialista, María, su esposa quien tenía afición por pintar cuadros, y sus dos hijos Lucas y Sara. Desde su llegada a la casa, la familia experimentó extraños sucesos, puertas y ventanas que se cerraban solas, voces y gemidos incomprendibles por las noches y una sensación total de ser observados. David, siendo escéptico de lo paranormal, pensó que estos sucesos los generaba la vieja construcción del inmueble y se dedicó a investigar su historia. Lo que descubrió fue impactante. La mansión había pertenecido a la familia Richardson, cuyos miembros desaparecieron misteriosamente sin dejar rastro, hace más de un siglo. Los rumores en el pueblo decían de una secta oscura que practicaba rituales de posesión, que invocaban entidades de otros planos. Una mañana, María comenzó a tener visiones aterradoras mientras pintaba en su estudio. Veía figuras sombrías y sentía una presencia que la oprimía. Su comportamiento cambió, se volvió aislada y empezó a hablar en un tono frío, distante y macabro. Lucas y Sara notaron el cambio en su madre, como si estuviera atrapada en una especie de trance. David preocupado, buscó la ayuda de una médium con conocimientos de religión, la señora Aida. Ella llegó a la casa y, después de un análisis, confirmó lo que temía. La mansión estaba poseída por una entidad negativa que tomó posesión de María. La entidad, según Aida, estaba tratando de fortalecerse y usar a María para sus oscuros propósitos. Esa misma noche, empeoró la situación. María en su estado de trance, comenzó a realizar movimientos extraños y sus ojos brillaban con intensidad sobrenatural. Los niños estaban aterrorizados y David, desesperado, intentó confrontar a la entidad. Aida realizó un exorcismo, pero a medida que oraba las palabras sagradas, la entidad se volvía más violenta. Las paredes de la casa se movían y todo se tornó muy frío. En su desesperación David intentó salvar a su esposa, pero fue atacado por una fuerza invisible que lo dejó inconsciente de golpe. Al despertar, la casa estaba en silencio. María y sus hijos habían desaparecido, dejando en el piso solo un rastro de cenizas y símbolos extraños por todos lados. La casa quedó destruida, como si hubiera sido el escenario de una batalla entre el bien y el mal. Aida también había desaparecido del lugar. David fue encontrado vagando cerca de un bosque, como un loco, sin recordar lo que sucedió esa noche. La mansión fue sellada y el pueblo de Danvers olvidó esa nueva historia, pero se dice que en las noches tormentosas, algunas sombras se logran ver a través de las ventanas y los susurros de las víctimas aún se escuchan en el viento. Historia creada por el coordinador de Top 5. Charlie Ruiz. Suscríbete a este canal de YouTube para más historias como esta.